Haremos una salsa para las hamburguesas americanas, se necesita 50 gramos de ketchup, 50 gramos de mostaza, 150 gramos de mayonesa, 50 gramos de azúcar y 50 gramos de pepinillo agridulce picado. Reservamos el pepinillo y en un vaso para batir añadiremos todos los ingredientes y lo batiremos todo muy bien. Y una vez bien batido añadiremos el pepinillo. Y aquí tenéis mi salsa para la hamburguesa americana. ¡Gracias! ¡Gracias!